Don Lucho, duran las etapas hasta ahora, ¿no? Por lo que veo, hasta ahora es el de los cuatro Dakar el más complicado. Pero los ánimos están ahí como siempre al 100%, la máquina igual, la gente está respondiendo. Todo bien, solo que con bastantes demoras y no es uno solo, son decenas de pilotos a todos, les pasa algo. Así que, bueno, por eso es de lo que se trata cada día. Bueno, pues Don Lucho, suerte y éxito para esta etapa. Gracias, muy amable.